En un reciente mensaje de vídeo que ha resonado en círculos reales, el príncipe Alberto de Mónaco se dirigió directamente al público, explicando abiertamente los motivos profundamente personales detrás de su decisión de buscar el divorcio de la princesa Charlene. La revelación tomó por sorpresa a muchos, dado el frente público de unidad y dedicación de la pareja. Durante el conmovedor vídeo, el príncipe Alberto reveló que la elección no fue tomada a la ligera y surgió de extensas deliberaciones e introspección dentro de su vínculo matrimonial. Antes de continuar, tómese un momento para dar «me gusta» a este vídeo y suscribirse a nuestro canal. El príncipe Alberto señaló un factor principal que influyó en su deseo de divorcio, la tensión derivada de sus caminos y responsabilidades cada vez más divergentes. Como monarca reinante de Mónaco, los deberes y compromisos reales del príncipe Alberto han requerido una parte significativa de su tiempo y enfoque, a menudo llevándolo a una distancia física y emocional de la familia. Esta brecha creciente, tanto en proximidad como en sentimiento, se ha ampliado con el tiempo, volviéndose progresivamente más difícil mantener una relación sólida y conectada. Además, el príncipe Alberto resaltó los desafíos que enfrentaron al equilibrar sus roles individuales y aspiraciones personales en el contexto de sus obligaciones reales. Las demandas de la vida pública y las expectativas sociales asociadas con sus posiciones prominentes en Mónaco han ejercido una presión inmensa sobre su matrimonio. El príncipe Alberto subrayó la necesidad de lograr un equilibrio armonioso entre sus deberes públicos y la satisfacción personal, un delicado equilibrio que se volvió cada vez más difícil de mantener con el tiempo. El príncipe también insinuó las dificultades que la princesa Charlene enfrentó al adaptarse a las exigencias de la vida real y al escrutinio intenso que conlleva ser parte de la familia real de Mónaco. La transición de su vida anterior a las exigencias de la realeza ha sido un ajuste significativo, y las presiones asociadas han afectado tanto su bienestar mental como emocional. El príncipe Alberto expresó una profunda preocupación por el bienestar de su esposa y reconoció la necesidad de que ella priorice su propia salud y felicidad en el futuro. Otro factor significativo que influyó en la decisión de divorciarse fue el reconocimiento de la pareja de que su relación había evolucionado en direcciones divergentes, ya no alineadas con su visión compartida para el futuro. A pesar de sus esperanzas iniciales de un matrimonio duradero y satisfactorio, el príncipe Alberto y la princesa Charlene se dieron cuenta de que sus caminos se habían separado, llevándolos a la difícil pero necesaria decisión de separarse de manera amistosa. El príncipe enfatizó la importancia del respeto mutuo y la comprensión para navegar esta transición desafiante, expresando su compromiso de asegurar el bienestar y la felicidad de sus hijos en medio de este cambio significativo en la dinámica familiar.